La libertaria, como usted puede llamar, o la visión liberal, o libertaria, no solo sirve para muchas cosas, no solo es una filosofía, no solo es un conjunto de libros, es un conjunto de reflexiones, es un conjunto de entender el mundo, es útil, como acabamos de ver, para entender, por ejemplo, el mundo financiero, para sacarle rentabilidad, es útil en la vida cotidiana, para afrontar incluso los conflictos de la vida, para entender, y yo creo que es muy útil para entender incluso las visiones de los demás, para saber ser subjetivos al respecto de las opiniones de los demás, para entender que las otras personas también no son propiedad nuestra y tienen derecho también a hacer su vida, etc. Es útil también en el ámbito empresarial, tanto si uno es empresario, para entender cómo son las lógicas de mercado, para entender cómo es el funcionamiento de la economía, cómo es el funcionamiento de los ciclos, cómo nos puede afectar nosotros el ciclo, cómo afrontar unas finanzas correctamente, y también desde el punto de vista del trabajador. Yo siempre estoy muy orgulloso de las experiencias de mis alumnos, que dicen que, por ejemplo, en tiempos de crisis, que no los han despedido casi ninguno. ¿Por qué? Porque su actitud cara al trabajo es muy distinta, después de tener unas visiones, de tener unas lecturas, que si no tienen esta visión. Por ejemplo, en mi celular dicen, no, cuando vaya a una empresa, cuando viene a los sindicatos, dicen, no, yo vengo aquí a trabajar, no vengo aquí a hacer huelga, no considero a mi empleador un explotador, no considero a mi empleador un tirano, yo vengo aquí a trabajar porque a mí me conviene, no encuentro un trabajo mejor, y el día que no me guste este trabajo yo me marcharé a otro, pero desde luego yo no vengo aquí a entorpecer, a hacer daño, a intentar velar por unas fuertes de hechos inexistentes. Ese tipo de actitud, de ir al trabajo, a trabajar, y saber que el empleador es tu aliado y no es tu enemigo, y que cuanto mejor le vaya a tu empleador, mejor te va a ir a ti, es una visión que se adquiere desde nuestra filosofía. Es una filosofía no solo que se utiliza a nivel de inversión, no solo se utiliza a nivel técnico, como acabamos de ver en las excelentes charlas que tenemos ahora, sino a nivel vital y a nivel de trabajo y a nivel en todos los ámbitos de la vida, a nivel de profesor, a nivel de alumno, a nivel de todo tipo de experiencias. ¿Cómo se adquiere esa visión? Me pidió José Ignacio de Castillo, me pidió que escogiese una lista de libros. La lista de libros que escogí es la que a mí me gusta. No quise hacer una lista canónica. Todos conocemos una lista canónica, población humana, que si la ética de la libertad, que si el camino de Servín en vez de Hayek, que si determinados libros que son clásicos, que más o menos entiendo que todo el mundo conoce, y no voy a repetir. Voy a hacer una lista de libros personal, absolutamente personal. Algunos libros son austríacos, otros no lo son, pero que a mí me influyeron a cambiar mi vida, mi vida en todos los ámbitos, también como acabo de decir ahora, en el sentido de entender mejor el mundo a nivel profesional, como profesor de política, y entender el mundo a nivel humano, a nivel personal, incluso a nivel de inversiones. Por ejemplo, yo en mi ignorancia de las finanzas, yo en esta crisis no perdí nada, gracias a las cosas que leí, intuyendo los chicos, estas cosas así, más o menos yo no sufrí perdas patrimoniales, como muchos de mis compañeros o amigos. O sea, me fue útil en todos los ámbitos. Después digo, ¿qué libros me entiendo yo? Entiendo yo, y repito, es absolutamente subjetiva esta lista, es una lista que corresponde a mis criterios. Puede ser útil. Libros hay muchos aquí, en esta sala hay autores de libros también muy relevantes. Martín Carlos, por ejemplo, la que me he explicado a mis hijos, por ejemplo, el señor Nogales, que acaba de sacar un libro muy bonito sobre la empresa familiar, por ejemplo. El señor Rario tiene un libro muy bonito, precioso, sobre los errores de la vieja economía. Estos son autores que están aquí entre nosotros. El profesor Alejandro Gómez sobre creadores de riqueza. En esta sala hay autores de libros que pueden ser relevantes. Como están en esta sala, ya hablamos con ellos, no los voy a citar. Ya los acabo de citar ahora, son libros pertences. Entonces, ¿qué libros me impactan a mí? Yo recuerdo que yo empecé con estas cosas con un pequeño libro. Es el primero que cito. Es el de Anguile Paz, Mañana el capitalismo. Es un librito pequeño, no es estrictamente austriaco, pero fue la primera vez que yo leí un texto que existió que se llama Murray Rothbard, por ejemplo. Es un libro que explica todas las escuelas del ámbito liberal, desde la Pabri-Choy, desde la Escuela de Chicago, desde la Escuela Austriaca. Habla un poco de ellos. Hace un recorrido también por los desarrollos de las nuevas historias económicas. Es un libro que a mí me parece muy interesante. Visto en perspectiva, claro, no es un libro hardcore, no es un libro duro, que tiene una secuela que se llama Mañana el liberalismo, que para mí es peor. Para mí, lo que más me impactó, Serapoc, yo leí una de las jóvenes, Serapoc, fue uno de los primeros libros que leí, y empecé a descubrir todo un enorme mundo de ideas que después desarrollé, y fui buscando cada uno de los autores. Para empezar, para mí está muy bien, me gusta mucho. La lista que voy a leer de libros no tiene ningún tipo de orden. Voy desechando libros que me gustaron y ya está. Este es uno. Fue el primer libro que yo empecé a ver de este tipo de cosas. Es un libro, está en la Alianza Editorial, debe estar descatarogado hace mucho tiempo, a veces se encuentra en el librerío de segunda mano, pero es un librito que a mí me gustó mucho. Digo, sobre todo cuando me impactó en su momento. Otro libro que me gustó mucho, y es más raro de conseguir, es el de Norman Angel, La gran ilusión. No sé si alguien lo conoce. Los libros que voy a citar nos quedan liberadamente raros, para que vean libros nuevos, porque si no, los tópicos ya los sabemos todos, es lo que conocemos todos. La gran ilusión. Es un libro escrito por un economista, un científico social, politólogo inglés, a principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, en el que me impactó, me ayudó a desarrollar mis visiones sobre el comercio internacional, no tanto sobre el comercio internacional, sino sobre la importancia del comercio internacional para tener la paz, sobre la idea, por ejemplo, que se nos asocia muchas veces de que somos imperialistas, de que el imperio, de que el capitalismo es un ente predador, y él desmiente totalmente esto, dice que el capitalismo es fundamentalmente antiimperialista, es una ideología antiimperialista, más que los pueblos, viven mejor. Cuánto más ricos son nuestros vecinos, no tenemos ningún interés en que nuestros vecinos sean pobres, sino que tenemos interés en que nuestros vecinos sean los más ricos posibles, porque así pueden comprar nuestros productos, así pueden ayudarnos en caso de que tengamos problemas, y sobre todo la idea de que los imperios no compensan, que los imperios son un lastre, y de hecho los países más ricos del mundo no tienen ningún tipo de imperio, nunca tuvieron ningún tipo de imperio, es más, muchos de ellos fueron colonias en su momento. Entonces, es un libro muy, muy interesante, desde una lógica económica para mí, fundamentalmente austeca, nunca había leído tampoco nada así antes, y es un libro que me impactó mucho, claro, nuestros vecinos no son nuestros enemigos, son nuestros amigos, son los que comerciamos, con los que tratamos, son aliados nuestros, y no sacamos ningún tipo de ventaja de enfrentarnos o de poner barras proteccionistas o aranceles o establecer luchas comerciales con ellos. Es un libro muy importante para mí. Otro libro que me gustó, que también le gusta a José Ignacio mucho y lo diría, creo que también una vez es el de Quenel Leading, Libertad o Igualdad. Es un libro también editado en los años 50 en Editorial Real, es un libro también hoy en día totalmente descatalogado, inencontrable, a veces queda como zampar por ahí también en Iberlibro. Otros libros sí que los quieren conseguir, hay páginas de internet como AVE Books, Iberlibro o Uniliber que los pueden conseguir fácilmente por internet, se los llevan a casa y se los mandan. Pues, Quenel Leading, Eric Richter fue un Quenel Leading es un libertario, pero es un libertario, es un anarquista conservador, es un anarquista monárquico, es un anarquista aristocrático y este libro es un canto a los valores liberales de las viejas monarquías, de las viejas aristocracias, de los valores que ellas sustentaban de honor, de lealtad, de fe, de trabajo, etcétera, frente a los para él corruptos valores que trae consigo la democracia. Tiene una frase mítica que cita de Voltaire que dice que él prefiere ser pisoteado por las garras de un león a ser devorado por mil ratas que son sus ciudadanos. Es una buena apología que hace él de la monarquía o de la aristocracia frente a los principios democráticos que según él corrompieron. Es un absoluto libertario y es una persona que, como yo, reconoce que la verdadera derecha española es el carlismo, no es el liberalismo. El liberalismo hispano hizo más daño que bien en el liberalismo hispano y lo cita mucho. Dice que la verdadera la verdadera derecha y los verdaderos para los liberales españoles están en la derecha monárquica, no están en el liberalismo. Los liberales españoles fueron los que crearon el Estado español. Tienen unos libros que aquí tiene defensores, Leftist and Revisited, por ejemplo, o The Menace of the Third, La Menaza de Rebani, que están en Internet los dos, pueden bajarlos en PDF. Esos no están producidos. Los libros que estoy citando aquí son todos en versión castellana. Eso es que evité también deliberadamente buscar libros en inglés. Otro libro o no voy a citar tampoco vento, voy a citar los que me dan la gana a mí. Para eso estoy aquí. Somos liberales, somos libertarios. Y a lo mejor los cito por pares. Otro libro o dos libros que me gustan a mí mucho son el de Jones, El milagro europeo, y el de Jan Baetschner, Los orígenes del capitalismo, que son también dos libros que no... que tienen una visión muy interesante. Por ejemplo, se refieren al tamaño económico de los Estados y ya hablan, por ejemplo, de la importancia de que el poder político esté fragmentado. Cuando hablan del milagro europeo estos autores que tienen una línea muy coincidente, de hecho, aunque son libros distintos, tocan los temas de forma bastante parecida, la importancia de que, por lo menos a nivel de política, los Estados están divididos en pequeños Estados. Es decir, que el milagro europeo, lo dicen ambos autores, se basa en que en Europa, en la Edad Media, había 400 unidades políticas. No había pocas, había muchas. Y comparan, sobre todo Jones, compara a Europa con sus 400 unidades políticas con la China unificada. Entonces, empieza a estudiar como la China, en cuanto se unifica, unifica las leyes, centraliza el poder, devalúa la moneda y el papel moneda es un invento chino, no es un invento europeo, lo inventan los chinos, lo inventan los chinos, porque está centralizado. Al haber un mercado único, cerrado y protegido, el gobierno, desde ese momento, puede establecer la moneda que le dé la gana, porque los ciudadanos no tienen a dónde ir. Imaginemos la Europa medieval, con 400 unidades políticas, que el conde de Rivadavia, por ejemplo, decide emitir papel moneda. Pues no le sería aceptado ninguno de los otros 400 estados, ningún estado podría hacer ese tipo de innovación. ¿Qué pasa si un gobierno o un rey o un duque o un obispo de aquella época sube demasiado los impuestos o pone unas cargas laborales excesivas? Rápidamente habría fuga cara a otras zonas. ¿Qué pasa si un estado de esos pequeños intenta, por ejemplo, establecer censura, que fue lo que pasó en Europa? En Europa nunca hubo censura, porque un país podía censurar los libros, pero los demás no los censuraban y al final las ideas fluían y era muy fácil tener un sitio u otro. Estas medidas de censura, de libertad económica, de libertad política solo se pueden establecer cuando hay muchos estados pequeños y además que establecen una competencia entre sí y la competencia entre ellos es una competencia fiscal y monetaria a favor de un buen dinero y a favor de los impuestos bajos y a favor de bajas regulaciones laborales. Es muy difícil implementar una política muy estricta en un sitio sin que se te marche todo, sin que la gente vote con los pies, porque se llama ahora competencia tibunda. Pues estos dos libros creo que hablan bastante bien de la importancia o de lo que hizo rico Europa en su momento, aparte de la presión de propiedad, etcétera, pero la importancia de que el poder político estuviera muy descentralizado y que no hubiera un gran poder a gran escala, que no estuviera centralizado en un imperio europeo. Después, por ejemplo, ya entre los clásicos, por ejemplo, yo citaría a Hayek, todo el mundo diría camión de servidumbre, digo, Derecho, Legislación y Libertad, volumen 2, El espejismo de la justicia social. Y es una trilogía, es un libro que muchas veces pasa escondido porque está dentro de una trilogía más grande, es de la época de Hayek cuando fue filósofo político. Hayek, como saben ustedes, él fue un economista y es laureado con el Premio de la Economía. El principal de su obra hasta los años 40 era una obra económica, es un libro que más me gusta de él es Precios y Producción, pero tiene ensayos sobre el socialismo, tiene un libro horrible y penoso que se llama La teoría pura del capital. Nunca vi el libro más malo en mi vida, no sé cómo puede pasar de un libro a otro tan fácilmente, es mi modesta opinión. Pero cuando él escapa a Estados Unidos, no escapa, se va por motivos personales como saben cuando tienen su vida, porque su mujer se suicida, los amigos dejan de hablarle, se van a Estados Unidos con su nueva esposa y allí se van a la Universidad de Chicago y no sé si hay discrepantes si lo mandan o no le dejan dar a clase en el Departamento de Economía y lo mandan al Departamento de Filosofía, Moral y Política. Entonces cuando Hayek escribe sus principales libros políticos que son básicamente Los Fundamentos de la Libertad y esta trilogía Derecho, Legislación y Libertad. Me gusta especialmente el volumen 2 El Espejismo de la Justicia Social porque niega la idea de que puede existir una política social que es claro que viene el proyecto de la justicia social porque los seres humanos somos catalácticamente distintos y no solo que somos catalácticamente distintos por nacimiento sino por ejemplo por donde nacemos, por cuando nacemos, por quienes son nuestros amigos, por quienes son nuestras cosas y la cantidad por ejemplo de oportunidades que perdemos por nacer donde nacemos y en el tiempo que nacimos. ¿Qué decimos? ¿Quién de ustedes sabe cantar ópera china por ejemplo? ¿No? Oiga, podían hacerse ricos. ¿Qué pasa? Que ninguno de ustedes me consta, que creo que ninguno de ustedes nació en China. Por lo tanto, si tuvieran el tipo de voz necesario para cantar ese tipo de ópera nadie se lo descubriría. Y no se lo descubrieron simplemente por no nacer en China. Nacer en un sitio donde nadie valora o nadie conoce las características de voz necesarias para cantar ópera china. Como eso, por nacer donde nacieron en el tiempo que nacieron y tener sus padres, amigos, etc. donde nacieron van a tener unas oportunidades y no van a tener otras. Lo que hace este libro básicamente es criticar la idea de que podemos tener todos iguales oportunidades porque eso es un absurdo. Tenemos que ser todos exactamente los mismos, nacer en un sitio en la misma época, etc. Entonces no, pues yo digo yo que yo sí nací en la misma época porque cuando digo yo esta juventudora que tiene el Facebook y tuviera yo estas herramientas modernas, Whatsapps, cosas por otro estilo. Cuando yo tenía 20 años yo iría barro. Entonces esas cosas se haría de usar. Yo nací en una época en que no había estas cosas, tendríamos que usar otras herramientas. Entonces digo, ¿debo yo quejarme por no nacer en la época que nací? No, nací cuando nací, dónde nací, cómo nací. Entonces no puedo quejarme. Y eso es mi idea de Javier, el espejismo. Que la vida humana es cataláctica, está llena de imprevistos, está llena de dificultades y es imposible igualarla, además no sería deseable igualarla. Para mí es un libro excepcional, excepcional. Es este, en concreto. Ya en las otras dos partes ya no sé. La primera más filosófica, Normas y Orden, me parece que se llama, y la última se llama El orden político y una sociedad libre. Para mí la parte vital de este libro, además en español está evitado por separado, es la parte dos. Otro libro que me llama la atención, se le toma a Sast, Nuestro derecho a las drogas, que a pesar del título es un libro de teoría política, lo que nos enseña que el cuerpo es nuestro, que no pertenece a la Estado. Y lo va aplicando al caso de las drogas en concreto, pero en general es un libro de teoría política. Sast es un psiquiatra, un antipsiquiatra, no me gusta llamar a él, muy polémico, de los que defendía, por ejemplo, la no reclusión de los enfermos mentales en instituciones cerradas, diciendo que ellos están locos pero no hicieron nada y la mayor parte de los crímenes los cometen los puertos, no los cometen los locos. Si lo vemos estadísticamente, es así. Entonces dice que sí que así hace, lo que dice que la reclusión mental es básicamente para quitarle un problema a las familias, etc., a cargo del Estado. Pero él dice que no cometió un delito ninguno. Pero ese libro nos narra lo que se narra el otro día de la lucha contra las drogas, pero ha explicado a un nivel personal cómo el Estado quiere controlar nuestra vida a través de las cosas que ingerimos y de las drogas que podemos tomar o no tomar o de la coerción que se ejerce en este ámbito. Y es un libro muy interesante. Tiene otro libro muy bonito, un parte más difícil de conseguir, se llama La teología de la medicina. Creo que hace un caso sobre las modernas ideas del Estado terapéutico. Los Estados modernos nos gobiernan a través de la salud. Las regulaciones que nos ponen una parte de las regulaciones son por la salud. Bien la salud física o la salud mental. Pero se nos establece una serie de controles y censuras que antes era antiguamente era por la salud del alma, ahora es por la salud del cuerpo. La fuente principal de regulación hoy en día del Estado moderno es el Estado que todo lo quiere tratar. Antes un delincuente, delincuentes potencialmente podemos serlo todos. Como se ve en las guerras, como se habló aquí estos días, la pulsión de mal, la pulsión de hacer daño, la podemos tener casi todas las personas, podemos hacer daño todas. Se ven las guerras, personas absolutamente honradas, se convierten en violadores, se convierten en asesinos en masa, se convierten en ladrones, se convierten en todo tipo de personas. La pulsión malvada la podemos tener todos, mayor o menor medida la podemos tener todos. Lo que pasa es que hay una serie de normas antiguamente si cometíamos algún desmán o hacíamos algún delito, se nos castigaba, pero no se nos consideraba enfermo. Hoy en día el delincuente se considera un enfermo y como tal enfermo es tratado con terapia. Psicólogos, psiquiatras, todo tipo de terapias en las prisiones que supuestamente te reviven. No, lo que dice él, no señor, no está usted enfermo. Usted cometió un delito conscientemente y debe ser castigado como tal, pero no está usted enfermo porque no hay un concepto de normalidad. ¿Quién es la persona normal de las que están aquí presentes? ¿Quién no tiene algún tipo de desviación, pulsión o cosa rara? ¿Quién es la persona normal de los que estamos aquí? Entonces, no hay nadie normal, no hay nadie enfermo. Simplemente, si alguien comete algo malo, se le castiga. Entonces, esta es la idea, la idea que él transmite y la idea, el caso que él hace contra las licencias médicas, de que médico puede ser cualquiera. Se opone básicamente a la idea de que debe haber algún tipo de examen de Estado, algún tipo de regulación estatal, sobre ninguna profesión y en especial el caso de la medicina. Y nuestro hecho de las drogas, repito, es un librito, está barato también, está en anagrama, debe costar 6 o 7 euros y es un librito muy, 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 muy impactante. Otro libro que le recomiendo es el de Seymour Melman, El capitalismo del Pentágono, socialismo de la paloci. Melman es un libertario de izquierda, es americano, escribe una serie de libros, es también un profesor de teoría de la empresa, escribe una serie de libros y este es un libro muy, está traducido en español, en una edición mexicana, pero está traducido en español, por eso lo cito, en el que se nos narra la colusión del Estado americano con las grandes industrias de armamento. Nosotros muchas veces los austriacos tenemos un sesgo muy pro-empresa, de que la empresa siempre es buena, todo lo que hacen los empresarios está bien y no paramos a ver que muchas de las empresas que hay operan de forma colusoria contra otras empresas y contra los propios ciudadanos y los libertarios de izquierda y en especial este autor intenta desvelar, es decir, que buena parte del capitalismo actual es capitalismo de amigos, es crónico capitalismo, es capitalismo en el que el Estado trabaja para determinadas empresas, o sea, no todas las empresas en el mundo del mercado son inocentes y que los Estados trabajan muchas veces para conocer las a ellas, es el caso de la industria militar, donde militar es una industria absolutamente subvencionada, también quien lea este libro puede entender incluso cómo determinadas decisiones en el ámbito de la defensa española se toman, yo creo que también puede haber elementos de este estilo en España y en Europa en general, que hay una serie de empresas de deterioridad formalmente privada pero que operan directamente en régimen de monopsonio y con privilegios por el Estado. Melman es un libro, el libro de Melman es un libro devastador, también es un libro muy poco conocido, un libro también de los 70, y que recomiendo su lectura porque me dio a entender la otra visión de la teoría de la industria que hay empresas y empresarios que también se benefician del Estado y más, inhiben la competencia y reciben unos lucros desproporcionados simplemente por el Estado. O sea, el Estado no solo está a favor de los trabajadores como supuestamente se piensa sino también en otro tipo de ámbitos. Me gustaría hablar un poco también de literatura, literatura de evasión, como literatura de novela. Nosotros, bueno, los clásicos siempre cuando pensamos en literatura pensamos en Ranz. Ranz, mi favorito, es el manantial. Otros prefieren la rebelión de Atlas, otros prefieren el himno, otros prefieren los que vivimos. Pero no quiero hablar de Dian Ranz, que es un otro ya que más o menos entre los aquí presentes sabemos que existe, sino, por ejemplo, de algún otro libro que exprese esta visión. yo soy un lector de novelas, me gusta leer novelas, me gusta leer bastante y pocas encontré que tope el tema capitalista. Balzac, algo, Balzac sabe algo de bolsa, Balzac en el Tapagoriotti y otros, toca esos temas. John Galsworthy en los Forsyth se ve que es un señor que está familiarizado con la City de Londres y sabe comprar y vender acciones, de hecho, sus protagonistas son accionistas y poco más. Algunas novelas tope que todos no entendían bien. Manzoni, por ejemplo, Los novios, una novela que no te nada que ves, una novela monosa, como tocan las revueltas de precios, los controles de precios en 20 o 30 páginas es excepcional, nunca lo vi en otra novela y no sé nada del autor, no sé si tiene conocimientos de economía o no, pero como tocan los precios hay una revuelta allí que queman cosas porque, como los gobiernos implementan controles de precios y como eso lleva el desastre a toda la población. Es un tema tan agencial la novela pero me interesó mucho. Otra novela que me gusta mucho que es la de Vila Cácer, Pioneros. Y, no sé si alguien si alguien le gusta la literatura de evasión. También narra muy bien el espíritu del capitalismo pionero en Estados Unidos. Es una autora conservadora, es una de las viejas damas del sur, son autoras de conservadoras americanas, tiene una serie de escritos, mi Antonia, por ejemplo, otros más. Pero en esta novela narra una persona que llega desde Europa sin un duro, sin nada, es una señora además, es una mujer, nada más, para las protestas es mujer, no es el mítico hombre, sino es una mujer, son las solteras que tienen que sacar adelante todo y le queman las cosechas, pero se ve cómo actúa empresarialmente, cómo va, ella va por allí, ve un campo y dice aquí, por el sol va a dar buen trigo, ya vamos a plantar aquí, esta tierra tiene buena agua, vamos a comprar esta tierra aquí, y innova siempre en cultivos, está siempre viendo que cultivos pueden tener más futuro, actúa, sobre todo empresarialmente y al final de la vida se ve, bueno, una mujer, la novela es una frustración personal porque no se casa y estas cosas así, pero se ve como una mujer que fue capaz, fue una pionera, que fue capaz de levantar un emporio comercial, sacar adelante a sus hermanos y a sus pequeños, etcétera, con este espíritu, es una novela que a mí me impactó mucho también, pioneros, tan alba editorial, otro libro que me gusta mucho es El estado de Antonio Díazay, un autor, si cabe, es un, si ustedes lo conocen, porque creo que estuvo un Juan de Mariana dando una conferencia, que es un, creo que si no, corríjame, es un autor húngaro, que era especulador en bolsa y creo que se retiró, cuando ganó dinero suficiente se retiró, compró una casa en la playa y se dedicó a estudiar, se retiró de los negocios cuando juntó la fortuna que le entendía pertinente, la puso a rentar, a rendir y se dedicó, compró una casa en la costa francesa y se dedica todo el día a estudiar, no da clase en la universidad, no es un académico profesional, si no me equivoco, ha perdido otra fortuna, pero se dedicó, se dedicó a estudiar, digamos, que no era un académico profesional y una de sus obras que a mí me gusta está traducida en alianza por el profesor Rodrigo de Brown, se llama así El Estado y es un libro para mí, es un libro oscuro, no es un libro fácil de leer, pero bueno, es lo, la lógica del poder político, tuve que leerlo dos veces para entenderlo y es un libro que narra, bueno, la lógica del poder político, que el poder no es benévolo y me interesa especialmente un punto, la idea de la división de poderes, él dice que el Estado es un mito que haya división de poderes porque en un Estado no puede haber división de poderes, no puede haber ningún tipo de división de poderes, tiene que haber un poder solo, un poder soberano único y un poder que domine a los demás poderes, la lógica de la división de poderes es una ficción y cualquiera que estudie un poco de política lo sabe, por ejemplo, en España, quien controla el Partido Popular o quien controla el PSOE en su momento controla el poder ejecutivo porque nombra a los ministros, el poder legislativo porque nombra quienes son los legisladores y el poder judicial porque nombra a los órganos de gobierno de los jueces, es decir, critica la idea de la división de poderes y de que si los poderes independientes, los poderes, la división de poderes son cuando hay contrapoderes, cuando hay poderes externos al propio Estado que lo frena. Es la idea de Yassay. Otro libro ya también genérico, como me lo estoy no siguiendo orden ninguno ni lógica ninguna. Estoy diciendo lo que me apete. Para eso me pusieron este tema. Pascal Salán, Liberalismo, también es un libro conocido. Lo digo porque es un libro que yo creo que para un novato, un neófito, le introduce muy bien a la filosofía del liberalismo en todos sus ámbitos y es un libro que siempre parece que está así, sí, 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 ahora va a soltar la izquierdada, ahora va a soltar la comunistada, ahora va a defender al Estado. Nunca, siempre parece bueno, tal, pero al final siempre salva y dice que el mercado lo hace mejor. Es un libro, aunque se llama Liberal, es un libro anarcocapitalista. No defiende al Estado en ningún momento del libro. No, pero parece que sí, parece que sí, parece que ahora la va a soltar, ahora la va a defender con un poquito y todo así, no, si un poquito hace falta, no, siempre parece que lo va a soltar. Pero es un libro extremo, defiende al conductor borracho, defiende, no sé qué, si hay un leo yo, sabe a qué me refiero, defiende al conductor borracho, defiende todo tipo de... Todo, lo cual no está bien, no está bien que el Estado conduzca borracha, pero que defiende en el sentido de que la mejor solución no es prohibir, pero la mejor solución sería un sistema de carácteras privadas que el propio propietario del sistema de carácter ya se encargaría de controlar sin entrar allí y que no y ya se encargaría de establecer qué medidas de seguridad o grado de alcohol es el correcto, etcétera. Es decir, no quiere, digamos, delegar ni siquiera la regulación pública en ese tipo de ámbitos. Pues digo que es un libro muy extremo, es un libro muy... de un autor que es especialista, tiene un libro muy bonito que también que se llama La arbitrariedad fiscal, que es un libro que critica todo tipo de tributos e impuestos y es un liberal clásico francés. Yo lo conocí en Estados Unidos, per se es... Se define el libro como el libro, pero repito, el libro es un libro anarquista, no defiende al Estado en ningún momento, ni en la vida económica, ni en los ámbitos siquiera más controvertidos de la vida social. Es un libro muy notable, muy fácil de leer y muy notable. Este año lo puse de libro de texto en periodismo a la gente le gustó mucho, le gustó mucho y les encantó. Otro librito que recomiendo es el de Paul Kennedy, Auger de cadencia de grandes potencias. A mí me gusta mucho el debate del cálculo y el libro que propongo para entender el cálculo es el de don Jesús Huerta de Soto, el socialismo, cálculo económico, función empresarial en castellano, creo que es el libro más completo. Sé que el libro de don Jesús tiene otros libros, tiene un libro sobre lavanzas, sobre dinero, que es un libro muy controvertido que discutimos aquí, por eso no quise hablar de él. Para mí es un libro que me gusta mucho que yo lo uso de texto, lo uso de texto para explicar políticas públicas es el de socialismo, cálculo económico, función empresarial, que explica socialismo, cálculo económico, función empresarial y de aquí voy a entrar a hablar del de Kennedy porque me interesa el libro de Kennedy. El libro de Jesús Huerta de Soto lo que hace es recopila y estudia y abarca la historia del debate sobre el cálculo económico desde que Mises Brutkus, Max Weber y otros apuntaron la idea de que el socialismo ya no era o bueno o malo éticamente o moralmente o no era eficaz o no eficaz sino que el socialismo era directamente imposible. O sea, una economía socialista no puede funcionar siendo totalmente socialista a todos los niveles y vas fijando por qué y explica en ese libro el debate que mantienen los austriacos con los llamados socialistas de mercado con Lange, Taylor, Lippincott, etcétera, otros autores que defienden el socialismo y los modernos socialistas de mercado como debaten entre ellos y debaten sobre la posibilidad o no de que el socialismo exista. Entonces, su suerte de Soto concluye que el socialismo a gran escala tras analizar el caso no puede funcionar porque carece de precios de mercado y si carece de precios de mercado carece de referencias que, por tanto, no se pueden comparar distintas alternativas de producción. No sabemos si producir una cosa un bien determinado. Todo bien puede ser producido de determinadas formas. Si no tenemos precios no sabemos cuál es la forma correcta de producir ese bien. Ni sabemos cuál cantidad tenemos que ver, dónde tenemos que producir, qué cantidades, qué precios, etcétera. Entonces, ese es el argumento clásico y supongo que también será un argumento bien conocido por parte de ustedes. Como saben, el argumento del cálculo se desarrolló en otros ámbitos. Por ejemplo, se desarrolló en el ámbito de la empresa Rothbard y otros autores Klein y me parece explican que también una gran organización capitalista no puede funcionar. En otro tipo de libros se afirma que las políticas públicas tampoco pueden funcionar. Por eso yo uso este libro de texto porque las políticas públicas son socialismos parciales y llegado a un umbral tampoco pueden calcular correctamente. Por eso no sabemos cuál es el precio que debe tener la educación, qué cantidad hay que ofertar la educación, qué calidad hay que ofertar la educación, porque no tenemos precios. Simplemente el Estado ofrece educación y punto. Ofrece sanidad, ofrece carreteras, ofrece otro tipo de bienes y los ofrece sin ningún tipo de cálculo. Y hasta ahí eso más o menos lo vimos. Por ejemplo, en libros como Crítica del intervencionismo, Mises y otros otros también hablan de estos aspectos. No lo hablan desde el punto de vista del cálculo. Pero me interesa el libro de Kennedy por este mismo motivo. El libro de Kennedy, sin saberlo, no es un economista austriaco, es un especialista en relaciones internacionales, explica por qué caen los grandes emperios. Se va explicando el imperio romano, el imperio español, los imperios británicos, etc. Se va explicando por qué decaen los emperios. Y él usa un concepto que se llama el over-stretch, es decir, exceso de expansión. Lo que están diciendo con otras palabras, con otros términos, es que los imperios tampoco pueden calcular. Llegado a un determinado tamaño, llegado a una determinada expansión, cuanto más centralizado está el imperio, más difícil de descalcular y se derrumban. Porque nosotros podríamos pensar, vamos a ver, el imperio romano, grande como era, podría derrotar marginalmente uno por uno a sus enemigos. O el imperio americano, con todo el enorme potencial que tiene, puede derrotar uno por uno a sus enemigos, cada vez son más pequeños, y hacerse un imperio mundial. Lo que explica Kennedy es por qué no puede haber un imperio mundial. Porque nunca existió un imperio mundial. Por este tipo de cosas. Cuando un imperio crece demasiado, si hay una revuelta en Irak, que rápidamente en América latina se le levantan al mismo tiempo, y el Estado no tiene capacidad de control, no tiene capacidad de cálculo, no tiene capacidad de dominio. Por eso me interesa tanto este libro, porque usa una tesis austríaca sin saberlo, aplicada al mundo de los imperios, al mundo de la política. Y creo que es otra conclusión que podemos sacar de este libro. Voy a citar alguna utopía, por ejemplo. Utopías, como saben, son, igual que los cuentos de hadas, tienden a ser conservadores o de derechas, nunca hay repúblicas, nunca hay ministros de la fienda ni cosas por el estilo. Siempre solo hay príncipes, reyes, y nobles, y duques, y cosas así. El mundo de las cuentas de hadas tiende a ser conservador o libertario, de hecho casi nunca se refieren a los tributos ni cosas por el estilo. El mundo, en cambio, de la utopía es un mundo casi socialista, prácticamente socialista. Todos los diseños de sociedades ideales, de sociedades en el futuro, de sociedades perfectas, siempre incluyen algún elemento socialista. Entonces son raras las utopías que plantean mundos capitalistas. Solo las hay en ciencia ficción, como se llama el señor Medina, que en ese mundo las hay. Hay Lane y algunos otros, o el Neuromanti de Gilson, y más, plantean en el mundo de la ciencia ficción sociedades de marcianos, capitalistas, sociedades así, todas sin Estado, pero la utopía, los libros utópicos, los libros de crítica, son raras. Hay algunas, zamiatín, son más bien de crítica, son más bien de crítica al socialismo, pero sociedades que plantean unas sociedades ideales, pues miren, los no nacidos de Frank Berthel, no sé si alguien lo conoce. Frank Berthel es un autor alemán, fue el marido de Alma Mahler y era un guionista de Hollywood y tuvo que emigrar también en los tiempos del nazismo y escribió un libro que se llama Cación de verdad, pero escribió una novela que también plantea una especie de sociedad utópica, toda igual, sin Estado, sin tal, con una persona muy desarrollada, se llama así Los no nacidos. También, en este ámbito, ya de la crítica, me gustaría citar a Eugen Richter, Los bosquejos de un futuro socialista, que es una novelita muy pequeñita que la tiene en Internet, no sé si crees, que está en anarcocapitalista.com, creo que está colgada allí, hay una edición traducida en Internet, la tienen en PDF en varias ediciones, que narra cómo sería una sociedad socialista antes de llegar al socialismo, es una novela de 1893 y narra muy coherentemente y muy bien qué es lo que pasaría de instaurarse una sociedad socialista que va explicando cómo hay control salarial, cómo al final te expropies de tu propia vivienda, cómo al final aquello se convierte en una sociedad extraordinariamente delicosa y al final acaban en guerras, conflictos, todo intervenido, sin ningún tipo de libertad para nada, porque lo que explica Richter, que era un liberal alemán en el siglo XIX, es que la propiedad privada, que nos dijimos el otro día, es la base de la libertad, y sin propiedad privada, al final, todo de los propios y al final no hay libertad de prensa, porque le están esa propia de los medios de impresión, esa propia de las imprentas, de los periodos, que si no no deja editar nada. Y en este estilo también recomendaría el de Ira Levin, Un día perfecto. Levin es un escritor que tiene un libro muy antiutópico, muy antisocialista, que se llama así, Un día perfecto, que narra también una especie de... Es en la línea de himno de Ayn Rand, es parecido, pero para mí es mejor. Es un libro que narra una especie de utopía como la gente va escapando de esa utopía socialista y va criticándola. Otros conocemos en 1984, otros conocemos Un mundo feliz, pero este a mí es un libro muy interesante, se lo recomiendo. Otro librito, este es de un enemigo, La retórica de la intransigencia, de Alberto Hirschman, no sé si lo conocen. Es un libro que es un libro supuestamente para atacar al mercado, pero Hirschman tenía un defecto y lo reconoce en su autobiografía, que él es autosubversivo. Hirschman lo que hace es intentar explicar las supuestas retóricas del neoliberalismo, es un libro relativamente reciente, las retóricas del neoliberalismo, del capitalismo, como el capitalismo nos lava el cerebro y nos come la cabeza y otras cosas así. Es un libro deliberadamente de izquierdas, el autor es izquierdista, pero que es un autor subversivo porque presenta también el caso, él es muy honrado, en el sentido que él presenta el caso que defienden los capitalistas y lo va criticando. Lo que pasa es que este libro me encanta porque es mucho más eficaz cuando explica las bondades del capitalismo cuando las critica. No es capaz de criticar al capitalismo, pero expone también los argumentos favorables que el libro al final se lee como un libro capitalista. Hágan la prueba, es decir, el libro, los capitalistas dicen esto, esto, esto y lo otro. ¿No? Y tal, vamos a demostrar que es falaz, no es capaz de demostrar que es falaz, pero los argumentos los expone también o mejor que cualquiera de nosotros. Y el libro al final es autosubversivo, él lo reconoce, que en sus libros siempre consigue que el efecto contrario consigue que sea mejor valorado lo que él quiere criticar que lo reconoce en su biografía y es un libro que lo recomiendo. Expone muy bien la retórica, es un libro precioso, yo tengo argumentos como nunca vi a favor del capitalismo, de la regresión temporal y todas esas cosas. Es que es muy brillante y es por encima supuestamente criticando. Entonces es un libro que se lo recomiendo porque yo creo que van a aprender mucho. Se llama Si la retórica es de la intransigencia, explicando la supuesta retórica que tenemos nosotros. Otro libro que recomiendo, siguiendo con los clásicos, es a Mises. No voy a hablar aquí de la acción humana, de teoría e historia, que es el libro de... Bueno, Mises tiene varios libros sobre método y me interesa mucho porque es una crítica devastadora en general de la ciencia social estadística diciendo que bueno, que la estadística y los datos son historia, no son teoría. La teoría tiene que explicar cómo va a ser el futuro. No podemos basar la ciencia social en lo que pasó en el pasado. El pasado no puede predecir el futuro, solo la teoría puede predecir el futuro. La buena teoría puede predecir el futuro. La estadística es historia, además se centra en una serie de edad y la crítica que hace al marxismo en todos los ámbitos es a mi entender devastadora. Es una crítica teórica del... No de la crítica teórica grande, el marxismo la hizo von Maver en Capital Interés, un capítulo que se llama La teoría de la explotación, que en un libro de teoría está editado por separado, pero él critica el materialismo histórico, critica la lógica filosófica del marxismo, una claridad inmensa y para mí es un libro devastador, es un libro que me encanta. Además, el libro de Mises cuando habla de teoría, cuando habla de lógica de métodos de las entras sociales, es un libro que a mí me fascina. Otro libro que voy a citar enlazando con esto es el de Bruce Benson, Justicia sin Estado, que hablamos de él estos días con algunos de ustedes en la comida y en la discusión, explicando que es un libro que trata de explicar las alternativas que hay desde el libre mercado a la justicia estatal y lo que hace va explicando primero todas las tribus, algo que también hace Spencer, Spencer en el individuo contra el Estado también habla de esto, pero de todas las tribus o pueblos antiguos que no tenían instituciones estatales como hacían para impartir justicia y a su vez pasa al siglo XX criticando cómo funciona la justicia estatal, que en unos capítulos demoledores explicando cómo funciona la justicia del Estado, cómo funciona mal, cómo está sometido a grupos de presión, cómo está sometido a grupos de intereses, cómo de justicia no tiene nada y explica al final hasta una propuesta de cómo debería ser la justicia del futuro, una justicia basada en árbitros y basada en todo tipo de instituciones de corte privado, árbitros, justicia privada, etc. Otro libro que a mí me gusta mucho es el imperialismo, de Josef Arroy Sumpeter, fue un librito muy pequeño, normalmente va editado con otro que se llama Clases Sociales, en España está editado en Tecnos, se llama Imperialismo y Clases Sociales, pero me interesa especialmente el capítulo del imperialismo. Sumpeter, supongo que lo conocerán ustedes, él recibió formación austriaca, él fue alumno de Bombaber en el seminario, fue compañero de clase de Mises, iban juntos al mismo seminario, tuvo una educación clásica, lo que pasa es que él lo picó el bicho de Balra, se volvió balracian, y se volvió estático, entonces su economía perdió mucho, ¿no? Pero él, cuando habla de política, en Capitalismo y Socialismo y Democracia tiene unas páginas memorables, y en este librito es memorable, porque apunta una teoría, el imperialismo es algo propio del ser humano, y lo que hace es analizar el imperialismo romano, el imperialismo de los pueblos antiguos, diciendo que es una pulsión humana, al ser humano le gusta mandar a las demás personas, le gusta gobernar a las demás personas y cree que su grupo debe ser el que gobierne y debe ser el que manda a los demás, y somos imperialistas culturales, somos imperialistas en todos los ámbitos, es algo natural, pero lo que dice es lo siguiente, que el capitalismo es, de todos los sistemas posibles, el menos imperialista que hay y el que menos importante es el imperialismo, o sea, ese sistema como comercia no necesita ser imperialista, si quiere bien y servicios de otros pueblos simplemente los compra, lo cual es algo más barato que invadir y dice que el que mitiga el sistema económico que mejor mitiga el imperialismo contrariamente a sus críticos es el capitalismo y ahí es donde él tiene muchos destellos de lucidez y lo va analizando poco a poco, va explicando como el sistema de los capitalistas es el menos imperialista de los posibles, porque no necesita ser imperialista y que al basarse en instintos de cambio, de comercio, de intercambio, no reduce mucho y mitiga la agresividad humana, transforma el mal, la codicia, la ansia en bien y es un libro que a mí me parece extraordinariamente interesante y es un librito muy pequeño que me gustaría que consultara. Otro libro me interesa mucho es el de Don Gonzalo Fernando de la Mora, acaba de ser reeditado, La envidia igualitaria. Libros sobre la envidia hay dos o tres buenos, hay el de Soec, La envidia y la sociedad, hay el de Max Scheller, El resentimiento y hay este, que también es un libro fantástico, que es el mejor de los tres. Gonzalo Gonzalo de la Mora fue un ministro de Franco, era una persona extraordinariamente ilustrada, era una persona en otros aspectos, defendía una especie de tecnocracia autoritaria, pero sacó un libro muy brillante, muy libertario, muy anti-igualitario, se llama así La envidia igualitaria. La primera parte es una parte bastante pesada que habla de la filosofía de la envidia a lo largo de la historia, pero la parte final es una auténtica delicia, auténtica delicia para un libertario, no sé si alguien lo leyó de los aquí presentes. Está recién editado, además, está editado en un editorial rara, hace tiempo y ahora volvieron a, estaba en Planeta y ahora volvieron a reeditar hace poco en otro editorial, pero es una auténtica delicia cuando critica los ansios igualitarias, la importancia que tiene de ser igual, como la envidia es un factor de igualación y de resentimiento que está en el origen de muchas políticas sociales, etc. Es un libro para mi ver fantástico, fantástico. Otro libro que le recomiendo es el de Bertrand de Juvenel el poder. El poder es un teórico político francés, fue un periodista, fue uno de los pocos periodistas que entrevistó a Hilder antes de la guerra, era una persona, de hecho, de joven filofascista, se hizo liberal tras la guerra mundial y después tras la guerra mundial elaboró una trilogía de libros de los cuales yo salvo dos. La trilogía, bueno, se escribió bastantes más, no, pero de los álbados son el poder, la soberanía y la teoría pura de la política. Son tres libros que saca él. Yo destaco dos primeros. El poder, porque narra la lógica expansiva del poder y dice que el poder no tiene un origen inmaculado, el poder no es inmaculado, el poder es una bestia, el poder es un ogro, lo compara con un monstruo, lo compara con un libertad, y el Estado no nace de la paz, no nace del contrato, nace de la guerra, de la perdición y de la coerción. El Estado es una banda mafiosa de asesinos. Esa es la tesis de... Y aquel que más asesino sea, que más gente mata, que más bruto sea, se le llama rey y aquel rey que fue capaz de dominar más territorios es el que más respetado es y es el que más manda. Es un libro muy, muy, muy interesante y además habla de la lógica expansiva del poder, que va en la línea de otro autor que también siento que es Charles Tilly, que es un autor socialista también, como ven en el cito aquí, un libro que se llama Coerción Capital en los Estados Europeos, no sé si alguien lo leyó, que es un libro que narra también que dice que el Estado es un autor socialdemócrata, no es un autor para nada de los nuestros, y tiene un libro que se llama Guerra y Construcción de Estados como un crimen organizado, y de que el Estado simplemente compara al Estado con una mafia y es un autor académico, no es un autor así que está en los bordes de la marginación en una cosa, murió hace poco, pero un autor de las mejores universidades de Estados Unidos publicado dentro del mundo, quien no quiera leerlo tiene claro, allí lo explica bien, el Estado no hace ningún contrato tampoco, no hace ninguna paz, ninguna cesión, el Estado no hace simplemente que los Estados europeos son un fruto de unos señores feudales más bárbaros que el resto, más bárbaros y más hábiles a la hora de obtener recursos monetarios, o sea, tenían mejores recaudadores de tributos y mejores censos y mejores herramientas para recaudar censos y mejores medios humanos, aquellos que eran más capaces de reclutar mano de obra o soldados para invadir enemigos, aquel que era más bruto pues se convirtió en el rey de Francia o el rey de Inglaterra o el rey de España, aplastando a los reinos vecinos en todos estos casos, los orígenes de los Estados no están inmaculados, pero lo dice y lo compara con una mafia tal cual, pueden leerlo allí, no es algo oculto que lea solo libros marginales que leemos los anarquistas que están en una espina, están en cualquier biblioteca universitaria de cualquier una de sus universidades, solo que hay que pensar el trabajo de leerlo, nada más y se lo explica muy bien. Por último, dos libros de austecos clásicos, uno el de von Baber y otro el de Hadley, que comenzamos con una lección, hace también un libro que me interesa que se llama Los erros de la nueva ciencia económica, por eso Rallo actualizó ese libro como un libro bastante más completo en algunos ámbitos, sobre todo el ámbito financiero, pero no quiero citarlo porque ya hablé de aquí de él, entonces, el libro clásico de crítica al keynesianismo en el ámbito hispano se llama así Los errores de la nueva ciencia económica y el título del libro de Sor Rallo es un guiño a ese viejo libro y explica todas las falacias keynesianas, además es un libro que me encanta, pero lo que hace es va cogiendo las frases de Keynes, las traduce al cristiano y después las critica, porque va haciendo así, Keynes dice esto, esto y esto, lo traduce a un lenguaje comprensible porque como saben ustedes, Keynes aparte de contradicirse en el libro infinidad de veces, no sabe escribir, es un libro penoso y deliberadamente penoso porque Keynes cuando quiere sabe escribir, es un autor que si quiere escribir sabe escribir, entonces, si lo hace mal es por algo, entonces, se ve que no sabe mucha economía y lo que hace Halle es punto por punto, punto por punto, va destrozando una tras otra las falacias keynesianas, es un libro que a mí me encanta y yo lo divulgué mucho y después finalizo con un libro para mí precioso, que es una auténtica belleza, se llama La teoría positiva del capital de Eugène Ritter von von Babbel, forma parte de su magna obra que es Capital e Interés, es el volumen 2 y para mí es un libro fantástico, es como una, yo lo comparo así como una sinfonía, es un delirio, es bellísimo, a pesar de un título tan árido que tiene, de la cosa más aburrida que parece teoría positiva del capital, eso no hay quien lo coja, no hay quien le apetezca leer, es un libro, Dios, o más se ve así toda la economía como una sinfonía, todos los elementos integrados allí dirigidos por un director de orquesta que es el tipo de interés, el tipo de interés lo marca todo, lo regula todo y dirige, si él dirige y ordena si la economía puede expandirse, acortarse, habla de la estudio de producción, pero una belleza como yo no recuerdo en un libro de economía, es un libro bellísimo que se la recomiendo a todos, no es complicado a pesar del título, a mí es un libro bellísimo, como lo integra a todos, como la música, todos los instrumentos tocando, cada uno así, dirigidos todos en una armonía por el tipo de interés que es el director. Pues aquí les dejo, espero que ni siquiera.